Más que siempre Ay, te tengo que decir Que el amor te encontré Fueras tú la mujer Que me fascina a ti Mi cura en dolor Mi otra mitad De una visión Yo, yo quiero más Vivo la luna por ti Vivo cinturas por ti No hay ni mi cuento estoy Te quiero esperarme por ti Vivo la luna por ti Si tú mejoras por ti No te voy a pasar esta noche Sé que esto te tiene por ti Oh, 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 oh No te voy a pasar esta noche Y esto te siento por ti Oh, 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 oh Vivo la luna por ti Siento mil cosas por ti O te voy a pasar esta noche Y dijiste sin duda por ti, sin duda por ti Gracias por ver el video